¿Saben qué? Quiero cuando muera, escuchen ustedes, este es mi justo y mi modo. Mi caja latina, yo bien vestido y con mis alajas de oro, mi mano derecha, cuerno de chivo y en lo trajo un kilo de polvo. Mi buena tejana, botas de avestruz y mi cinturón piteado. Un buen alipus y chaleco de venado, para que San Pedro le diga a San Juan, ahí viene un toro pesado. Será mi último viaje y no quiero hacerlo en vano, quiero que me entierren con mi último contrabando. Si Dios no me acepta así, pues a ver si me acepta el diablo. Quiero en mi velorio, no más mis amigos, los que anden en este rollo. Llevando platillos y a todos le ofrezcan polvo, que jueguen barajas, también gallotinos, como hacen los menos toros. Voy a dejar en mis funerales, todos los gastos pagados, es más que toque una banda. Y un buen conjunto, cuando ya me esté pelando, que se oiga muy fuerte el corrido de mi último contrabando. Adorne en mi tumba entera, con goma y ramas de mota. Y quiero, si se pudiera, entiérrenme con mi troca, nomás pa' que vean que la tierra no se tragó cualquier cosa. Va llegando una carroza, anunciando a muerte viene, en las puertas de una cárcel muy despacio se detiene. Mandaron traer a un reo, pero él no sabe que quiere. El preso llegó en silencio, al saber se quedó mudo. Cuando vio el rostro marchito, una lágrima detuvo. Amorcito de mi vida, aquí se me acabó el mundo. Era la mujer del preso, que murió en el hospital. Ya para morir, les dijo, como última voluntad. Pero antes de que me entierren, ir mi esposo a visitar. Fomentan los heladores con respecto de la dama, siempre fue la primera que a la visita llegaba. Quería mucho a su marido, madrugar no le importaba. Entregan las pertenencias que su esposa había dejado. Eran unas cuantas cosas y un retrato mal trazado. En él estaban los dos, muy felices abrazados. Unas letras mal escritas que apenas se podían ver. Ya me voy, esposo mío, ya no te volvería a ver. Cuando salgas de la cárcel, prométeme no volver. Yo no sé por qué delito estaría el hombre encerrado. Pero pienso que es muy duro para cualquiera este estrago. En una carroza negra fue su esposa visitarlo. La carroza ya se aleja, dejó dolor y tristeza. Un hombre muy pensativo a la celda se regresa. Le agradece a su mujer que le dio la última vuelta. No más al pisarle el gas, rugía el motor arreglado. Impecable su pintura, de todo bien equipado. No más hablar le faltaba aquel hermoso camargo. A Junior se lo compré, que anduviera bien montado. Cuando se paseaba en él, era la envidia del barrio. Nunca pensé que yo a mi hijo, la muerte le había comprado. Solo tenía quince años, se le notaba en la cara. Cuando lo vi en su camaro, yo le miraba las alas. Mi pollo no tenía plumas, y yo quería que volara. Domingo en la mañana, todo parece alegría. De pronto me comunican, porque jamás pensaría en un accidente vial. Junior estaba sin vida. Tal vez yo tuve la culpa, por darle todo en la vida. No quería que le faltara, lo que a su edad no tenía. Si Dios nos mandó sin alas, yo pa' que se las ponía. Las cosas tienen su tiempo, y yo lo llevé temprano. Por querer tanto a los hijos, algunos padres vayamos. En lugar de darles todo, ¿por qué no los preparamos? Solo tenía quince años, se le notaba en la cara. Cuando lo vi en su camaro, yo le miraba las alas. Mi pollo no tenía plumas, y yo quería que volara. Se apellida Villanueva, y radique en Monterrey. De profesión licenciada, es valiente la mujer. Terror de los tribunales, te apodan Arraquenet. Que defiendes puros narcos, así le decía un juez. Que sumas muy millonarias, tú cobras por defender. Y por sacar delincuentes, que yo acabo de meter. Sé que a muchos incomoda mi forma de trabajar. Pues no tengo compromisos con ninguna autoridad. Ellos pelean el encierro, yo peleo la libertad. No vengo a defender monjas, ni sacristanes, ni curas. Vengo a sacar a mis clientes, que solicitan mi ayuda. ¿De qué les cobro, les cobro? Eso no le quede duda. Sé que no compongo el mundo, pero en algo he de ayudar. Mi trabajo es muy humano, paga el que puede pagar. Con parte de ese dinero, llevo comida al penal. Es una madre soltera, y la niña es su querer. Por ser noble y justiciera, la trata el mundo al revés. Pues la maldad de los hombres, se ensañan con la mujer. Ya son muchos atentados, y Dios la deja vivir. La maldición del culpable, tal vez esté por venir. Dejen a Dios que decida, a quién le toca morir. Está usted escuchando Radio Caracol. Interrumpimos corridos perrones. Tenemos noticia de última hora de la polémica, abogada Raquenel Villanueva. Las heridas que sufrió esta mañana en el atentado en Monterrey, no ponen en peligro su vida. ¿Por qué vamos aquí a Radio Caracol? No es posible. Muchos tienen un corrido, el bueno, el malo y el fuerte. Hay de narcos y de damas, y de ilegales sin suerte. Hoy le canto a la patrona, a la Santísima Muerte. La muerte está en todos lados, de ella no quieren hablar. No hay que olvidar que nacimos, y un día nos van a enterrar. Diosito nos dio la vida, y ella nos la va a quitar. Yo adoro y quiero a la muerte, y hasta le tengo un altar. Y hay millones que le rezan, la iglesia empieza a temblar. Abiertamente hay curas que la empiezan a adorar. Mafiosos y de la ley, se le empiezan a tatuar. Políticos y altos jefes también le tienen su altar. Yo le prendo tus velitas, no es un delito rezar. A la Santísima Muerte, muchos la usan para el mal. Es bueno que te defiendas, pero nunca hay que abusar. La muerte es muy vengativa, si no le crees no hables mal. La muerte es muy vengativa, si no le crees no hables mal. Señores, traigo un corrido, que me llena de tristeza. La historia de dos hermanos, uno de mucha nobleza. Quería componer al otro, que salió mala cabeza. Árbol que nace torcido, jamás su tronco endereza. Juan quería mucho a su hermano, pues le sobraba nobleza. Quieres hacer pulcro al puerco, pierdes tu jabón y tiempo. Cuán no perdía la esperanza de componer a Martín. Se lo llevó pa' Durango, buscándole un porvenir. Nunca pensó que a Victoria, solo muerto iba a venir. Juan era noble y muy hombre y policía federal. Martín era un malandrín, de los muchos que hay por ahí. Se lo llevó de auxiliar, que lo quería enderezar. Un día que no trabajaron, Martín se puso a tomar. Con el alcohol y la droga, se empezó a descontrolar. Disparaba un R-15, sin detenerse a pensar. Cuando le avisan a Juan, pronto se dejó venir. Y no alcanzó a decir nada, nomás a la puerta abrir. Con tres balas en el cuerpo, lo recibía Martín. Vuela, vuela, palomita, a mi Victoria, querido. Avisa que a Juan Amaya, en Durango ha fallecido. Que lo ha matado su hermano, el que Juan más ha querido. Si escuchas sonar un verno, si escuchas una descarga. Con la tierra de por medio, o escóndete tras la barba. Han hecho enojar al gordo, y no le importa a quien caiga. El gordo se ve tranquilo, pero algo trae su pecho. Se han alterado la sangre, tal vez un trato mal hecho. Pero él contía en su cuerno, porque es un hombre concreto. No le temen ni a la muerte, no trae la sangre ardiendo. A varios los ha tumbado, con las balas de su cuerno. Él gritaba el gordo paz, los esperó en el infierno. La judicia lo buscaba, al gordo, por mar y tierra. Pues varias corporaciones, andaban tras de su huella. Se les volvió ojo de hormiga, o se lo tragó la tierra. Con ámparo federal, llego hasta la fiscalía. Declaraba el gordo paz, frente de la policía. No soy pistolero a sueldo, solo defiendo mi vida. Se despide el gordo paz, haciendo sonar su cuerno. Solo respeto a mi Dios, a mis padres y al gobierno. Y si el diablo me traiciona, lo busco hasta en el infierno. Y si el diablo me traiciona, lo busco hasta en el infierno. Porque seas más fuerte, vas a golpear a mi madre. Pues no voy a permitirlo, ni a tolerárselo a nadie. Y ese Héctor muy enojado, esa mañana su padre. Mira hijo, no te metas, ni me faltes al respeto. Aquí, yo soy el que manda, y grábate este momento. Soy el jefe de la casa, y no te gusta, lo siento. Eso, ni quien diga nada, pero si le contradigo. Porque el que golpea a mi madre, se convierte en mi enemigo. Yo soy capaz de golpearlo, y de cumplir lo que digo. El señor no dijo nada, a su hijo de quince años. Pues no sabía que el chamaco, tuviera tantos tamaños. Después trató a la señora, sin golpes y sin regaños. El tiempo se fue pasando, y es meritoria del padre. Héctor y sus tres hermanos, la festejaban en grande. Pero al calor de las copas, comenzaron a insultarle. Hermano, eres un cobarde, te amenazaste a papá. Horabas, a disculparte, orabas a pasar mal. Pero Héctor les contestaba, yo no me aviento pa' atrás. Su padre, al ver las cosas, hijos no peleen así. Y dijo, abrazando a su hijo, orgulloso estoy de ti. Por defender a tu madre, cuando lo hiciste de mí. Estoy cumpliendo tres años de que abandone a mi amigo. En las buenas y en las malas, siempre presente conmigo. Creo que era más fiel que un perro. Lo hallaba en cualquier camino. Yo me sentí el rey del mundo, siempre que andaba con él. No había más hombre en la tierra que tuviera más poder. Siempre el valor me sobraba, sabiendo que iba a perder. Me presentó mil mujeres y todas amigas de él. Siempre quería quedar bien, yo me lucía al invitar. Como todo un caballero, no las dejaba gastar. No lo querían en mi casa, siempre le hacían mala cara. Decían que por culpa de él mi vida se declinaba. Lo sentía ya de mi sangre. Me dan la espalda en mi casa, mi trabajo no hacía bien. Solo mi gran compañero, que me seguía haciendo fiel. Pero era muy pobrecito, no me podía mantener. Y así, familia y enfermo, se fue acabando el poder. Estoy cumpliendo tres años de que abandoné a mi amigo. Dios me hizo ver que era yo, para mi familia un vacío. Desperto mi dignidad, y es lo que ha vuelto a reunirnos. Que contenta está mi madre, porque ya nos casó a todos. Música Mil veces oí decirle que éramos su gran tesoro. Me imaginé que en su pecho había una pena que hoy lloro. Va llegando el 10 de mayo, le dije yo a mis hermanos. Música Vamos a hacerle algo grande, le compraremos regalos. Le cantaremos canciones como toditos los años. Música Para darle una sorpresa a la hora señalada. Música Con un silencio de muerte llegamos hasta la sala. Y empezamos a cantar, muy juntito de su cama. Música Al terminar de cantar, sus hijos todos gritamos. Música Madrecita de mi vida reunidos, todos estamos para cantarte y decirte lo mucho que te adoramos. Música Solo un silencio de muerte estremeció nuestro pecho. Música Vimos al prender la luz mi madre muerta en su lecho. El retrato de mi padre oprimia junto a su pecho. Música Música Unas letras escribió en aquel espejo grande. Música 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 Dijo que era traficante que andaba buscando un socio. Música Que él tenía muy buena mercador. Música 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 El chiste de ser torero es aguantar las jornadas. Música Música La moraleja está clara, hay que aprender la lección Que por un piquete de ojos cualquiera se va al panteón Me duele mirarlo lento, se me oprime el corazón De ver que su pelo negro todo de blanco se le cubrió Los años no han vuelto viejo, maldito tiempo se lo acabó Ahora se ve cansado el héroe que yo admiré Sus rostros son mil arrugas, lo quebradura en un tiempo fue Mal no se le ve recelo, se ve contento por lo que fue Viejo, querido viejo, padre y hermano también Supieras cuanto te admiro, yo que te he visto siempre triunfar Tan solo que con los años nadie en el mundo podrá jamás Yo quiero seguir tu ejemplo Y te quiero demostrar que sigo siendo tu amigo Porque de niño me diste amistad Aquí te ofrezco mi mano, por lo que somos quiero brindar Viejo, querido viejo, padre y hermano también Supieras cuanto te admiro, yo que te he visto siempre triunfar Tan solo que con los años nadie en el mundo podrá jamás El mero león del corrido ¿Saben qué? Quiero cuando muera escuchen ustedes Este es mi gusto y mi modo Mi caja latina, yo bien vestido Y con mis alajas de oro Mi mano derecha, cuerno de chivo Y en lo otro un kilo de polvo Mi buena tejana, botas de avestruz Y mi cinturón piteado Un buen alipus y chaleco de venado Para que San Pedro le diga a San Juan Ahí viene un toro pesado Será mi último viaje y no quiero hacerlo en vano Quiero que me entierren con mi último contrabando Y Dios no me acepta así Pues a ver si me acepta el diablo Quiero en mi velorio nomás mis amigos Los que anden en este rollo Llevando platillos y a todos le ofrezcan polvo Que jueguen barajas, también gallotinos Como hacen los menos toros Voy a dejar en mis funerales Todos los gastos pagados Es más que toque una banda Y un buen conjunto cuando ya me esté pelando Que se oiga muy fuerte el corrido De mi último contrabando Adornen mi tormentera Con goma y ramas de mota Y quiero si se pudiera Entiérrenme con mi troca Nomás pa' que vean que la tierra No se trago cualquier cosa LaIE Si teola Yo No Lo 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 Te di la mano y te saqué del fango Donde te ahogabas perdida en la miseria Me dio tristeza de verte en la desgracia Te di mi apoyo pa' que no te murieras Como culebra me fuiste desenredando Ven que humillado para que me quisieras Cuando me viste hincado de rodillas Enamorado pidiéndote cariño Tú preparabas el golpe venenoso Destorcionabas con labia mi destino Como basura me echaste a la calle Como chatarra a orillas del camino Ya me cansaste con todas tus mentiras Fui ciego y tonto creer en tus engaños Tengo mi orgullo, hoy pienso diferente El mundo entero lo tengo aquí en mis manos Ahora no vengo mendigando cariño Que me regreses con una bofetada Vengo a decirte que tengo otra conmigo Y a despedirme con una carcajada Eres ingrata y malagradecida No sé por qué cambiaste de repente Me importa mauser tu amor y tu cariño No te mereces ya ni compadecerte Ahora regresa del fango que viniste Pa' que te arrastres igual que una serpiente Ya me cansaste con todas tus mentiras Fui ciego y tonto creer en tus engaños Tengo mi orgullo, hoy pienso diferente El mundo entero lo tengo aquí en mis manos Ahora no vengo mendigando cariño Que me regreses con una bofetada Vengo a decirte que tengo otra conmigo Y a despedirme con una carcajada Gavino Barrera no entendía razones Andando en la borrachera Cargaba pistola con seis cargadores Le daba gusto a cualquiera Usaba el bigote en cuadro abultado Su paño al cuello enredado Calzones de manta, chamarra de cuero Traía apunteado el sombrero Sus pies campesinos usaban guaraches Y a veces a raíz andaba Pero le gustaba pagar los mariachis La plata no le importaba Con una botella de caña en la mano Gritaba, ¡Viva Zapata! Porque era ranchero el indio suriano Era hijo de buena mata Era alto y bien dado, bien ancho de espalda Su rostro mal encarado Su negra mirada un aire le daba Al buitre de la montaña Gavino Barrera dejaba Gavino Barrera dejaba mujeres con hijos Por donde quiera Por eso en los pueblos donde se paseaba Se la tenían sentenciada Recuerdo la noche que lo asesinaron Venía de ver a su amada Venía de ver a su amada Al buitre de la montaña Amigo, Jorge Aguíñiga Al buitre de la montaña 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 Ay, te mando este consuelo Las palabras son de Dios Perdió a tres de sus niños La sierra se los tragó Habían salido de Houston A la villa de Santiago Iban subiendo la sierra Por la cola de caballo Más arriba rumbo a Sánchez Las cosas se complicaron De regreso ya bajando El motor se les mató No obedecieron los frenos La sierra se los tragó El barranco los avienta Y el cielo lo recibió Amigo, Jorge Aguíñiga Deja de tanto pensar Los ángeles van al cielo De allá se van a cuidar Diosito sabe lo que hace Deja de tanto llorar La vida sigue su curso Ya no hay que mirar atrás El recuerdo es el que mata No te martirices más Los hijos que sobreviven Sufren al verte llorar El hombre es de nuevo león Del pueblo de la naranja Nacido en Montemorelos Donde empezó la enseñanza De triunfar en Houston, Texas Siempre llevo la esperanza Estas palabras de amigo Los ángeles van al cielo Los ángeles van al cielo De allá te van a cuidar Diosito sabe lo que hace De allá te van a cuidar Déjale tanto pensar De allá te van a cuidar Nativa de Michoacán, de la ciudad de Morelia De Reinos a Mexicali, que han visto cruzar fronteras Realizada en Houston Tejas, que le aporan la pantera Las leyes de Houston Tejas, que habían hecho mucho ruido Porque le están achacando, que ya mató a su marido Lo cierto es que ella lo amaba Y que no tenía motivo Yo no sé por qué las leyes ahora se andan por la rama Nomás porque a la señora le gustan mucho las armas Que a Luis Parfán lo mataron Con Rafa Gal de Metalla Lo cierto es que Luis Parfán tenía muchos enemigos Fue el judicial federal, luego anduvo de bandido Y se le acabó la suerte Y terminó su destino Una parte anda suelta, anda lista para el ataque Una membra de muchos mundos que solo sabe cuidarse Trae el corazón herido y el valor en el semblante Aunque de nadie se deja Siempre está la defensiva No deja de ser una hembra Muy delicada y muy fina Es astuta y muy bonita De una mirada felina A las leyes yo les pido Me vuelvan mis pertenencias Sabían que era traficante Pa' qué le dan tantas vueltas Le dijo Edith a Pantera Señor juez no ha comprobado Que yo maté a Luis Parfán Devuelva mis colecciones de armas Y lo demás se fue alejando en su lincoln Con placas de Michoacán Del estado de Jalisco Salió un trailer de sandía El destino que llevaba Era Wilmama, Florida Hasta el rancho de Guerrero Donde se descargaría Que en el trailer de sandía Venía escondida una carga Los del día se preparaban Porque un soplón les hablaba Lo que Guerrero quería Era saber cómo andaba Cuando llegaron los narcos Los gritaban todos en bola Le preguntaban a Víctor Que dónde estaba la droga Señores, no tengo nada Quería ver si trae a cola Como no encontraron droga Preguntaban por la paca Mi dinero está en Wilmama Y en esa ciudad de Tampa Y la tengo en varias cuentas Todas pagadas de taxa Me gusta tomar un poco Pero no soy muy prendido Me encantan los buenos business Y el dinero bien habido Me gusta sentirme alegre Escuchando los corridos No se fueron convencidos Los narcos iban con duda Se acaban en varios bancos Del estado de Florida La respuesta era la misma Que Guerrero les decía Nativo de Nuevo León Radicado en la Florida En Reinos está mi padre Y en Wilmama mi familia Un saludo paterán Pueblo que me dio la vida ¿Saben qué? Quiero cuando muera Escuchen ustedes Este es mi gusto y mi modo Mi caja latina Yo bien vestido Y con mis alajas de oro Mi mano derecha Cuerno de chivo Y en la otra un kilo de polvo Mi buena tejana Botas de avestruz Y mi cinturón Y mi cinturón piteado Un buen alipus Y chaleco de venado Para que San Pedro Le diga a San Juan Ahí viene un toro pesado Será mi último viaje Y no quiero hacerlo en vano Quiero que me entierren Con mi último contrabando Y Dios no me acepta así Pues a ver si me acepta el diablo Quiero en mi velorio Nomás mis amigos Los que anden en este rollo Llevando platillos Y a todos le ofrezcan polvo Que jueguen barajas También gallotinos Como hacen los menos toros Voy a dejar en mis funerales Todos los gastos pagados Es más que toque una banda Y un buen conjunto Cuando ya me esté pelando Que se oiga muy fuerte el corrido De mi último contrabando Adornen mi tumba entera Con goma y ramas de mota Y quiero si se pudiera Entiérrenme con mi troca Nomás pa' que vean que la tierra No se trago cualquier cosa Va llegando una carroza Anunciando a muerte viene En las puertas de una cárcel Muy despacio se detiene Mandaron traer a un reo Pero él no sabe que quieren El preso llegó en silencio Al saber se quedó mudo Cuando vio el rostro marchito Una lágrima destruvo Amorcito de mi vida Aquí se me acabó el mundo Era la mujer del preso Que murió en el hospital Ya para morir les dijo Como última voluntad Pero antes de que me entierren Ir mi esposo a visitar Fomentan los heladores Con respecto de la dama Siempre fue la primera Que a la visita llegaba Quería mucho a su marido Madrugar no le importaba Entregan las pertenencias Que su esposa había dejado Eran unas cuantas cosas Y un retrato maltratado En él estaban los dos Muy felices abrazados Unas letras mal escritas Que apenas se podían ver Ya me voy esposo mío Ya no te volveré a ver Cuando salgas de la cárcel Prométeme no volver Yo no sé por qué delito Estaría el hombre encerrado Pero pienso que es muy duro Para cualquiera este estrago En una carroza negra Fue su esposa visitarlo La carroza ya se aleja Dejó dolor y tristeza Un hombre muy pensativo A la celda se regresa Y agradece a su mujer Que le dio la última vuelta Y agradece a su mujer